María Antonia María Antonia Cuando amanece furiosa con su marido pereja Se baña sobre la mesa y duerme entre la batea Cuando amanece furiosa con su marido pereja Se baña sobre la mesa y duerme entre la batea María Antonia Tú estás loca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia Tú estás loca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido aquí no ha pasado nada María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido aquí no ha pasado nada María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia es una mujer que está loca, déjate de tontería Escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia es una mujer que está loca, déjate de tontería Escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Gregorico y obej你们etzung en el norms María Antonia tú estás loca, déjate de tontería